Qué lamentable que los vecinos de este cantón tengan que recurrir a la sala constitucional para que se haga lo que se tiene que hacer. ¿Cómo es posible para que se arreglen calles, puentes y todo lo demás, aceras? Las comunidades de este cantón tengan que ir a la sala constitucional a buscar que le resuelva algo que la administración no hace y que le corresponde. Y ahí tenemos las aceras de Pacuar, las aceras de Pilar, las transmisiones, que hay que meter e interponer recursos de amparo para que se haga. Inaudito, yo no sé cómo llamarle a esto que ellos llaman Somos Progreso. Yo he pensado que son todo lo contrario. No es posible que la gente tenga que ir a pelear en los tribunales para que se haga lo que a la administración le corresponde. Con el contubernio de los regidores y a veces parece que de los síndicos. No es posible. La gente está representando aquí a los pueblos, a las comunidades, a los distritos. No es posible que guarden silencio cuando su comunidad es desatendida. O sea, tienen que actuar. Si no hay que cambiarlos, hay que quitarlos. No es posible. Yo creo que ya es la hora de que hagan las cosas. Ese préstamo tiene tres o cuatro años que debieron ejecutarlo. Y no lo han ejecutado. Y la pandemia pasó hace tiempo. Porque la excusa aquí, no sé si hasta el 2030 va a ser la pandemia. Pasó hace tiempo. Les aviso eso. Esta fue la crítica que hizo el regidor José Luis Orozco durante la sesión municipal del Consejo Municipal el martes anterior, pues afirma que la municipalidad de Pérez Celedón no resuelve muchos de los problemas que tienen los vecinos y que para que cumplan deben acudir a la sala constitucional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!